Señores, tenemos nuestros niños famosos, hoy especial músicos, por favor. Johanna va a traer aquí el regalo sorpresa para uno de ustedes tres. Esa es nuestra, no se la pueden llevar. Entró como las chicas que entran al Rinzai. Como diciendo, mirá el regalo que llevo. Los boxeadores se hacen los giles, pero de vez en cuando... ¿Sabés cómo se les tuercen los ojos? Esto es así. Van a ver en la pantalla, vamos a empezar, Lalo, contigo. Podés mirar ahí o acá, la pantalla gigante, que la estamos pagando en la hora 12, con lo cual era bueno que lo utilizáramos. Son todos músicos, pero de niños. Usted tiene que acertar a ver cuál es, de a uno, ¿sí? En rueda. El primer niño famoso en este especial para el señor Lalo Franciel es el siguiente, a ver. ¿Quién es? Pueden mirar acá, ¿eh? Le voy a dar algunas pistas. Yo lo sé. Sí. Actual, actual, muy actual. Flaquito alto, canta folclore. Yo lo sé. Arrancó cantando folclore, sigue cantando folclore. Sí, ya sé quién es. ¿Ya sabe quién es? ¿Quién lo descubrió? A ver. Abel Pinto. ¡Abel Pinto, correcto, señores! ¿Quién lo descubrió? ¿Quién lo descubrió? Papá. Ah, muy bien, papá. Qué talento, ¿eh? Qué talento, qué talento. Qué gracia, le mando un beso grande. Vos sabés que yo creí que era Ginobili. Le mando un beso grande y le estamos esperando. Creí que era Ginobili. Ginobili. Lo admiro. No, pero son todos músicos. Ahora te toca a vos. Son todos niños, ya son famosos, pero te ponemos la foto de niños de estos músicos. A ver, el siguiente músico, cantante. ¿Quién es? Todos de la música, atención. Su padre ha sido el cantante y él es uno de sus hijos. Vive en Miami. ¿Ah, sí? Sí, sí. El padre fue arquero del Real Madrid. Te puedo preguntar. Ahí ya sabés. El padre del fue arquero del Real Madrid. Y él es un... Goico Echea, ¿no es? Pero fue arquero. Bueno, pero no, pero no canta. Ah, no canta. Ah. ¿Quién es este? Mussi Messi. No, no, chicos, por Dios. Si tenemos los tres, podemos contestar los tres. No, él solo juega ahora. No, me doy por vencido, qué sé yo. Enrique Iglesias. Ah, sí. Enrique Iglesias. Mirá, si está igualito. Pero ¿por qué no me dijiste? Ahí te estoy diciendo. Bueno, no importa. El negro la vie tiene... Creo que canta tan mal como el padre. ¡Uuuh! Sí. El padre cantaba... Pará. Me digo, soy un crítico. El padre cantaba mejor. No me den bolilla, ¿eh? Perdón. Es una broma. A tu edad podés decir lo que querés. Escuchame, chico. Julio cantaba un poquito mejor que el hijo. Lo que pasa es que igual Enrique... Y un éxito Arba. Ahora le metió con los... ¿Cómo? Con el reggaetón. Mi nieta. Mi nieta canta. Mi nieta canta. Bailando. Esa. Esa. Mi nieta canta. Vivo, vivo Enrique. No, espero que no. Espero que no. Porque a veces me entero que es un tema mío. A veces. Bueno, ¿qué querés? ¿Para qué hiciste tanta canción? Después te la choré. Bueno, yo perdí. Usted perdió ahora. El niño famoso, especial músicos, para el señor Lavier, es esta señorita. Patricia Sosa. Qué, era muy fácil. Patricia Sosa. Eso es fácil. Ahí me tenés que dar dos puntos. No, era muy fácil. Es fácil, es fácil. Sigue siendo la niña. Era muy grande ahí. Sigue siendo la niña. Un punto para Lalo, cero para Chico, uno para Raúl Lavier. Sigue la rueda.